¿Usted cree oportuno pedir disculpas o es políticamente correcto? Primero habrá que ver que no hay que poner las cosas en las canchas de nadie. Yo creo que debe haber, debemos entre todos buscar soluciones, pero no soluciones de forma, soluciones de fondo. Y creo además que este tema tiene muchas cosas que se las trata de ver de manera muy simplista y muy de forma, como el vicepresidente García así lo dice, y como algunas voces también han creído y han seguido esa línea. Primero porque si fuera a pedir disculpas, tendría que pedir disculpas por 17 juicios que tenga. Igualmente el miércoles voy a ir a una audiencia. Pero los otros 17 juicios son por una serie de malversaciones hipotéticas, que es lo que busca seguramente un desgaste, un desgaste como ha sucedido, ¿no? Con la suspensión de mi hermano Ernesto en diciembre. Fue la misma fecha de la suspensión de Mario, ¿no? De Mario Corsillo hace casi un poquito más de un año atrás. Y obviamente un ataque así sistemático de juicio, de buscar, de inoportunarme, de buscar, de gastarme, significará seguramente o creerán de que podremos llegar a fin de año con la posibilidad de que Rubén Costa también sea suspendido, ¿no? A ver si no es en la misma fecha casualmente, en diciembre del 2012. No lo creo, no lo creo porque si algo vamos a hacer es hacer gestión por nuestro pueblo, que es lo que más nos gusta. ¿Usted teme ser suspendido? No tengo temor, pues no, porque tengo algo que no me da solamente la legalidad del voto, que es lo que hay que respetar justamente, que no se está respetando, ¿no? Que es un principio, pues, de la democracia elemental. El voto, el respeto a los votos ciudadanos, y esa es la verdadera lucha. Y eso es un tema de fondo, justamente cuando empezamos a hablar, porque si al fin y al cabo, que al fin y al cabo se trataría de solamente pedir disculpas, y aquí no hay nada de soberbia, ni de bravuconada, ni de pulseta, pero ¿por qué tengo que pedir disculpas por algo que todo lo que dije sistemáticamente se ha cumplido? Si usted se recuerda, el impasse surgió de lo que dije, que las mafias internacionales estaban insertas en Bolivia, y que íbamos a tener consecuencias gravísimas de luchas de mafias, de arreglos de cuentas, de inseguridad ciudadana. Y eso me valió el adjetivo del presidente García, que yo era un ignorante. Y a eso sí tuve que responder, ¿no?, porque también dijo que no iban a meter presos los autonomistas. Y se han agarrado de ese tema cuando dije que hagan cientos de cárceles, porque en Bolivia los autonomistas somos millones. Y que hagan cárceles con la plata que le da el narcotráfico. Pero yo no dije con la plata que le da el narcotráfico a García Linera. Yo le dije con la plata que la ley 1008, además así lo dice, hace de que la plata que se cauta el narcotráfico se le invierta en el residuo, en el tema de la cárcel. De todas formas, creo que hay una cierta impostura aquí, porque también sabemos de que el narcotráfico, y este también ya es un tema de fondo, ha penetrado en las instituciones del Estado. No por nada, pues lo tenemos al señor general de la República y uno de los más importantes dignatarios de este tema, como es sanable y apresos. Eso es un tema de fondo. Como tema de fondo son el aumento de la criminalidad, porque justamente este tema de los agustes de cuentas, y lo estamos viendo, lo que sucede de crímenes horrendos que nunca habíamos visto. Pero hay algo que es todavía mucho más dañino, y desde ultra y bajo volumen, que es el aumento del narcotráfico, del consumo, especialmente en la juventud. Después quiero preguntarle el tema del narcotráfico de manera puntual. Señor Rubén, usted sabe también el tema del terrorismo. ¿Sigue sosteniendo que García Linera es terrorista? No, yo no sostengo eso. Yo he leído justamente en publicaciones como el propio Deber, que en su momento salió de todo el historial de la época del señor García Linera, cuando era guerrillero del movimiento Tupac Catari, que voló torres del Estado boliviano, que hizo asaltos a remesas, y que además de eso es un confeso de ese terrorismo, que además no salió libre, sino fue una retardación de justicia lo que dio la posibilidad de que él hoy esté libre. Entonces, pero vuelvo a decir algo que es importante. Si creo que algo no le interesa a la gente, ya es la pelea entre André García o Posta. ¿No es verdad? Yo creo que es hora de pensar un poquito más allá. Y es hora de pensar en temas trascendentales. Es hora de pensar en... Acaba de realizarse una cumbre, ¿no? Y aquí también ha habido una recomposición de esa cumbre. Y en algo que yo voy a estar siempre claro, como lo dije cuando fui posicionado como gobernador. Mi mano va a estar ahí, siempre tendida. Si queremos construir futuro, si queremos construir, si queremos planificar, si queremos ponerle punto final a la verdadera angustia que sufre el pueblo con el tema de seguridad ciudadana. Si queremos de verdad hacer una cosa bien hecha para que no nos convirtamos en una ciudad jugare, obtengamos lo que ha sufrido, por ejemplo, el pueblo colombiano. Y la otra cosa que creo que es fundamental que la gente lo siente es el tema de la pobreza y el tema de las gestiones que debemos hacer como servidores públicos, tanto el gobierno nacional y los otros gobiernos. Se viene en época difícil. Tendríamos que estar viendo que hoy en día tenemos, usted que ha trabajado también y conoce el sector agropecuario, el verano más seco en los últimos 60 años. Esto es clara, muestra del cambio climático que hace la explosión. Nosotros nos estamos preparando para esto, que después podemos charlar, pero debemos prepararnos todos, porque puede haber una hambruna en Bolivia y debemos prevenirlo. Y esto más bien debería ser una fortaleza, estas amenazas que hay, para que podamos producir. Hay políticas erróneas en el tema económico, en el tema para el sector productivo. Y eso es cosa que, sin afán, la copa de buscar por sectas, si se hiciera una cumbre de verdad, o un gran acuerdo nacional, o una política de Estado, para que, con nuestra diferencia, porque así lo permite la democracia ideológica, programática, pudiéramos tener una línea, ¿no es verdad? Entonces, yo siempre estaría dispuesto a eso. Y lo que voy a hacer también, que eso se quede clarísimo, es que por más que tenga diferencia con este gobierno, todo lo que signifique el trabajo en conjunto que beneficia al pueblo, en el tema de seguridad alimentaria, en el tema de los desastres naturales, en el tema de proyectos para este departamento, ahí vamos a estar, como lo hemos hecho, poniendo nuestra contraparte, poniendo nuestro trabajo, y llevando adelante la batuta en algo que para nosotros es primordial cuando practicamos la democracia social, que es la doctrina, que profesamos lo que creemos en la verdad como principio ético, y la democracia social. Y es lo que le interesa a la gente, gestión. Por eso creo que ya el tema de... Para que... Ni lo que creen que lo que estamos queriendo es hacer un show o victimizarnos, porque estamos defendiendo el principio. Estamos defendiendo, no es Rubén, estamos defendiendo una cosa que Naciones Unidas le ha recomendado a sus gobiernos adheridos, de que el tema del desacato ya es anacrónico, y que deben derrogarlo. Por eso hemos presentado un proyecto de ley para que los periodistas, los colegas de ustedes, que están sometidos a esos juicios por desacato, no les concluquen la voz, para que a los políticos puedan seguir diciendo sus verdades. Pero aquí hay otro tema también que es... Perdón, perdón, sobre este proyecto ¿dónde lo está presentando? No, ya lo presentamos nosotros y lo hicimos públicamente hace un mes y medio en la Casa de Gobierno y en la Asamblea Plurinacional. Pero hay otras cosas que también son evidentes en el tema principista, ¿no es verdad? No lo digo hoy, lo he dicho hace más de tres años. Se lo dije al señor Sosa cuando dijo que me iba a convocar a la ciudad de La Paz a una audiencia y yo le dije que me convoque a mí de primer porque al fin y al cabo yo he sido el que he liderado en esta última década todo este proceso desde aquí, desde Santa Cruz que ha acompañado al resto del país que en su momento la denominamos en el primer cabildo de la Revolución del Pato Rú y yo creo de que de que no creo, sostengo que la independencia de poderes y los principios fundamentales de la justicia como el juez natural como la jurisdicción se deben de respetar. Eso es lo que estoy defendiendo, no estoy defendiendo mi posición. ¿Quieren hacerme una audiencia? El miércoles voy a ir a una audiencia y cada vez que hay audiencia aquí voy a ir pero con el juez natural en la jurisdicción ¿acaso a un ciudadano paseño si comete una infracción de tránsito van a traerlo a jugar aquí a Santa Cruz? Esto es inverosímil es irracional son cosas que no son coherentes y son cosas que persiguen solamente conculcar las libertades quitarle a uno la posibilidad de luchar en democracia y obviamente anular a toda la oposición con la persecución política sistemática y tenebrosa que hoy vivimos pero bueno esas son las cosas que estamos viviendo y que creo que debemos hablarlas así de frente claro sin entrar en victimizarse porque ahora resulta que parece que lo que van a ser las víctimas serían algunas personas del gobierno esto es la paloma contra la escopeta ¿no es verdad? no, no nos interesa entrar en esa lucha nos interesa en mirar adelante nos interesa en mirar el futuro nos interesa en lo que está sucediendo en los grandes problemas nacionales y que en eso sí que debemos estar todos sentados en una mesa y buscar las soluciones entonces